Era la última vez que teniste cierta, le decimos a la audiencia que son ciertos, o sea, ponemos a veces 5 minutos detrás de cámaras, pero el 31 de diciembre del año de 2019. Te dije que tienes año nuevo, dice que te vas a dormir. ¿Y hace cuánto que no lo vengo? Un mes y medio. Un mes y medio. ¿Qué va? ¿Cómo te fue? Excelente. ¿Cómo te vamos a hablar acá? Excelente. ¿Me perdí algo? ¿Te casaste? No, no me casé. ¿Estás separada? No, tampoco. Tampoco, tampoco. 12 horas por día llegué a dormir. Eso es increíble para nosotros. ¿Se comió bien? ¿De vacaciones? 5 kilos de más, que no pasa nada. No se me nota. ¿5 kilos? ¿Qué va a comer hoy? ¿Acá pasó algo extinto? Sí, pasan algunas cosas. En Argentina siempre pasan cosas, pero te las vamos a ir contando de a poco. Y además, uno que es periodista no se termina de nunca, ¿viste? Como es esto. Es verdad. Me pasó a mí durante mis vacaciones, seguramente me pasó a vos. Nosotros seguimos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos han criticado todo. No cambia nada, este éxito no se detiene. Hacemos promoción el jueves. El jueves, sí, sí. Después de aquí, 10, 15, que irá. Por lo menos yo, espero que irá un ratito después. Tengo 45 minutos de su título. Bueno, mucho para el charla. No, vamos a ir charlando a lo largo del programa, porque dura 3 horas, así que vamos a tener diferentes momentos. Después te cuento que el gol ya está entrenado y algunas cosas más, pero vamos a lo importante que son nuestros adelantos. Gracias. Gracias. Gracias.